... ...en realidad trabajo alrededor del cuento... ...trabajo dibujándolo, escribiéndolo, inventándolo... ...narrándolo o incluso interpretándolo... ...manejo un concepto que a la hora de hacer libro... ...sobre todo cuando me dicen infantil... ...digo no, no, yo hago un libro familiar en todo caso... ...y sobre todo una idea que para mí es primordial... ...que es el libro para compartir... ...yo quiero que tanto el grande como el pequeño... ...puedan encontrar claves y niveles diferentes de lectura... ...para que sea satisfactorio para todos... ...incluso para que cuando uno crezca... ...pueda volver a esos libros... ...y seguir encontrando cosas en ellos. El internet nos ha hecho un gran favor a todos... ...una vez que tú tienes las relaciones más o menos establecidas... ...yo he podido trabajar con una editorial de Dinamarca... ...simplemente por internet, ¿no?... ...entonces da igual el sitio en el que yo esté. Cuando ilustras libros para otra persona... ...está muy bien porque de alguna manera... ...el texto que te pasan de esa otra persona... ...te genera a ti unas imágenes completamente nuevas. Empecé a construir títeres para otras compañías... ...al hacerlo yo vi que me daba mucha pena que se los llevaran... ...y que yo no los pudiera utilizar... ...después de haberle dado ida... ...y empecé a hacer yo mis propias adaptaciones. La narración oral me da esa parte... ...en la que estás en contacto directo con la gente... ...a la que le estás contando una historia... ...y que realmente ves si la historia funciona... ...si no, cómo respiran contigo... ...cómo se emocionan contigo... ...y es impagable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!